Soy un amplio dulce, yo soy el rey, templo sagrado de educación. Este es mi sistema solar. Este es el Sol, la estrella más grande de nuestro sistema solar. Este es Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Este es el Sol, después sigue Venus, después sigue nuestro planeta, la Tierra, el planeta en el que vivimos. Este es Marte, que le dicen el planeta rojo. Este es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Luego sigue Saturno, el de los anillos, aunque no se ve muy bien. Este es Urano, el planeta frío. Y este es uno que lo hice chiquitito. Este es el satélite de la Tierra, la Luna. Y de decoración puse un meteorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!